¡Paco! ¡Paco! Ay, amorita, me asustaste. Ay, perdón, hija. Es que hoy me desmañané porque amanecí con muchas ganas de tomarme un café. Bueno, es cierto, tú siempre te levantas súper temprano. Oye, ¿no has visto a Paco? Es que no lo encuentro. Ay, no, fíjate que no. Yo pensé que me iba a llevar por mis pastillas, pero pues es hora que quién sabe dónde ande. Ay, qué raro. Siempre se desaparece. Sí, pero bueno, yo voy por tus medicamentos y sirve que lo busco. Ay, muchas gracias, mi niña. Aquí voy a andar, ¿eh? Bye. Bye. Casi nos cacha. Ay, ya sé, pero ahora que estamos solos tú y yo. Tranquila, Maddy, no comas ansias. Pero es que si nos cachas se nos va a ir abajo todo. Pero ya sabes que cuando tú y yo estemos solos, te voy a dar lo que te mereces. Bien, Maddy, ¿está bien? Bueno, nos vemos. Sí. No puedes. Ay, Paquito. Ay. Amor, ¿dónde estabas? Solí a correr, ya sabes, la ansiedad y todo, me ayudó a despejar y estar mejor. Ok, yo te entiendo, pero es que no me dijiste nada. ¿Cómo? ¿No te dije nada? O sea, ¿te tengo que decir cuándo voy a comer, cuándo voy al baño y todo eso? No, 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 yo lo decía porque ocupaba unas cosas con mi abuelita. Ay, ya toda mi vida depende de esa vieja. Ay, mi amor, ya, en serio, no quiero pelear. Mira, relájate un poco y acompáñame por las medicinas de mi abuelita. Ay, bueno, está bien, pero que sea rápido. Vamos. Con cuidado porque está caliente. Ay, muchas gracias, mi niña, tú siempre tan atenta conmigo. Nada, para eso es la familia. ¿Y cómo te ha tratado Paco? ¿Paco? Ay, siempre me trata muy bien. Me tiene muy bien atendida. Qué bueno. También es muy lindo conmigo. Tengo uno junta, sí es cierto. Nos vemos, pero te dejo con Paco. De todos modos, ya la repito se va. ¿Sí? Ahí está bien. Tú vete con cuidado, que Dios te acompañe, ¿eh? Yo pensé que no se iba a ir, ya me tenía harta. Sí, a mí también. Ay, ahora sí, no te me vas a escapar. Tranquila, tranquila. Sigue en la cochera, pero ven, vamos al cuarto. Ay, bueno, esa idea me parece mejor. Ay, mi amor, ya me cansé de que solo nos veamos de vez en cuando. Yo también, pero ya no se va a poder. ¿Por qué? Ay, es que mira. Lo ves, está viejo y aparte tengo muchos gastos y todavía tus medicinas son carísimas. Ay, entiendo. Pero ya encontraré la forma de comprarte algo. Ay, no. ¿Cómo crees? Ay, claro que sí. Lo que tú necesites. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Me gusta mucho cuando te pones así. Ay, a mí me gusta esto todo el tiempo. Bueno. Es más, hasta he pensado que ya no debes de andar en esos camiones que apenas avanzan. Pues, la verdad es que estaría cool, pero no quiero ya que gastes por mí. No te preocupes, mi amor. Todo lo que tú necesites. ¿Otro más? Ay, bueno. Paco. 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 ¿Es ella? ¿Es ella? ¡Ve a ver si es ella! ¡Corre! Ay, amor, ¿estás aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Todo bien? Eh, sí, venía unos documentos que se me olvidaron. ¿Y tú no te ibas a ir a trabajar? Sí, ya iba de salida, pero la abuela se sintió mal y la tuve que acostar. ¿En serio? ¿Por qué no me marcaste? ¿Ya está bien? Tranquila, tranquila, amor. Todo bien. Ok. ¿Es seguro? Sí, ya se quedó dormida y todo. Ok, bueno. Pues, aprovecho para contarte algo. ¿Contarme algo? Sí, ya. Bueno, ahorré mucho. Ya tengo para el enganche de la casa. Y adelanté algo más más. Ay, súper bien. Yo también le estoy dando los kilos para arriba para poderte llevar de viaje y todo eso. Tranquilo. No te preocupes. Primero lo primero. Y ya tenemos para el enganche. Voy por los documentos. Bueno, te dejo porque tengo que cambiarme rápido e irme. Sí. Cuídate. Tú no me vas a quitar a mi hombre. Hola, mi amor. ¿Me extrañaste? Claro, pero tranquila, tranquila. Es que sí, ya está arriba. Es que vengo muy emocionada porque te traje una sorpresa, mira. Ábrelo. Sabes que me encantan las sorpresas. Ábrelo, ábrelo. No inventes. Me dijiste que querías un celular, ¿no? Sí, no inventes. Me encantó. Eso no es todo. ¿Una sorpresa? Mira. ¿Un carro? No inventes. Muchísimas gracias. De nada, bebé. Pero, ¿cómo pagaste todo esto? No te preocupes por eso. Yo tengo mis formas. Lo vamos a hacer como que es un préstamo. Tú sabes que yo también tengo mis formas de pagar. Bueno. Sí, solo tienes que esperar a que se vaya. Ay, espero que no tarde mucho porque yo no aguanto. Te luciste con los regalos. Ay, Paquito. Te voy a dar como nunca te han dado. Y vas a hacer que se te olvide lo que gastaste. Amiga, ¿ya te vas? Sí, ya me voy. Voy tarde a mi trabajo como siempre. Ay, hija. Entiendo. Pues vete con mucho cuidado, ¿eh? Que te vaya muy bien. Gracias. ¿Qué? ¿Te duele el brazo? Ay, sí. Todavía me duele muchísimo. Qué raro. ¿Por qué lo dices así? Ay, porque yo te vi entrar bien feliz. ¿Y con una bolsa en la mano? ¿Con una bolsa? ¿Yo? No, abuelita. No, abuelita. Eh, te dejo en tu casa. Y con mi marido. Ay, pero ¿qué se traerá esta? Ay, qué traerá. Qué rara. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te noto nerviosa. Ay, es que hace rato Silvia me habló de una forma muy extraña. Ay, ya sabes cómo es Silvia. Así su actitud. No, no, esta vez fue diferente. Diferente. Fue como si... ¿Cómo si ya lo supieras? No, hija. Yo te puedo explicar. Ah, sí. ¿Qué vas a explicar? Vieja, vieja, vividora, hipócrita. Ay, hija, no me estés hablando de esa forma. Ay, no. ¿Y cómo quieres que te hable? Amor, por favor. No es lo que parece. Tú cállate. ¿Piensan que soy estúpida? De las peores personas que he conocido. Ustedes dos ganan en primer lugar. Muchas felicidades. No, hija. Te estás confundiendo. No es lo que parece. ¿Piensas que soy estúpida? Tengo pruebas. De las últimas dos veces que estuvieron juntos. ¿Quieren verlas? Ay. Ay. Uf, casi nos cachan. Ya sé. Yo creo que estamos solos tú y yo. Tranquila, Maddy. Me tengo que ir. Ay, pero ¿cómo me vas a dejar así? Tranquila, lo sé. Pero es que si nos cachas se nos va a ir abajo todo. Pero ya sabes que cuando ya vas a trabajar sola, tú y yo nos quedamos y te doy lo que te mereces. Ay, Paquita. Bueno, nos vemos. ¿Por qué no se iría nunca? Ya me tenía harta. Sí, a mí también. Podemos ir al cuarto. Ay, bueno. Esa idea me parece mejor. Bueno, no sé si quieran más pruebas. Amor, con la nueva casa podemos tener una nueva vida, un nuevo comienzo. Mejor cállate, porque cada vez que hablas, te hundes más. Amor, por favor. Ya lárgate, porque si te vuelvo a ver otra vez, te pongo a la cárcel por acoso. ¡Ya lárgate! Hija, perdóname. Hija, no lo vas a decir así, porque tú y yo no pertenecemos de la misma familia a partir de ahora. Hija, por favor. No me hables así. Yo te quiero. ¿Ah, sí? Si me quisieras mucho, no hubieras hecho eso. Así que felicidades. Bien me dijo mamá que no me juntara contigo. Y ahí voy, porque según yo, necesitabas mi ayuda. Pero ahora te quedas sola. No, hija, ¿no tienes que irte? No, sí tengo que irme, porque ahora yo tengo mi dinero y mi propia libertad. Así que me voy de esa casa. No, hija, no me abandones. Te has quedado sola. Silvia, perdóname. 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 Gracias por ver el video